Para toda esa bandita que se junta en el kiosco de Altagracia Toda la perrada Ya, si es, si es Con esos rastafaris sin rastas Para esos rastafarsos también hay Noches en coma Para todos mis hermanos Pura figura Por supuesto que si Noches en coma Jaciel, gracias por tu mala compañía Cabrón, es la amistad que más me agrada ¿Cuál banda? Dime tú, ¿cuál puta pinche banda? En las calles no hay lealtad, ni respeto, ni hermandad Cuando el amor no es amor, es guerra Solo masacre verbal en el rap ¿Lo captas? Obsesionado con musas y letras Paso mis noches en coma ¿Quién representa? ¿Quién tiene filosofía y fe y lo demuestra? ¿Quién tiene hambre? Tú dime quién le da de comer Música y poesía es el maná de estos hombres Pobres, 50% de fiestas 50% por depresiones Perros aullando descontrolados Pues se acerca la muerte Mariposas negras salen volando Abriendo paso al sonar mis canciones Critícame, suelta tus diques Mi neta no es ganar, es evitar que de mierda me salpiques Persistir en vivir es lucirse Valorar los pequeños detalles Un acto imprescindible Soy un creyente, un siempre fuerte Verdaderamente los obstáculos jamás ignoré Bebo la sangre de nobles Noches en coma infelices Noches de rap en las calles ¡Los vapores! Abriendo tu talkes en Dropshot